Trata de que esta Universidad Nacional se suma a este programa que ha lanzado el Ministerio de Salud de la Nación. Es una capacitación destinada a voluntarios para poder participar de la campaña de vacunación que pronto llegará a todo el país. En el contexto de las universidades nacionales estamos todas invitadas a participar. Obviamente van a tener todos los datos a través de las redes sociales para poder hacerlo. Y bueno, estamos invitando a que se sumen. Desde ya con el Departamento de Salud estamos trabajando para que ya se han hecho algunos avances para que participen activamente los estudiantes de las carreras afines. Estamos invitadas a las carreras de salud. Según el mensaje enviado desde el Ministerio de Salud de la Nación, se sugiere que las carreras sean prioritariamente las carreras de enfermería a partir de su tercer año, lo mismo que medicina. Ya hemos hecho un relevamiento preliminar la semana pasada con muy buena respuesta, ya que hemos tenido en muy poquitos días que hicimos este relevamiento ya a 100 aspirantes que se inscribieron para realizar la capacitación. Así que iniciamos con esto, pero también estamos dispuestos a seguir sumando más cantidad de voluntarios según los requerimientos que nos hagan llegar desde el Ministerio de Nación, pero que ya están haciendo su capacitación para incluirse en el programa de 10.000 vacunadores. En el sectorio hemos estado siempre trabajando en distintas actividades, en distintos aspectos. Creo que la universidad toda ha estado trabajando y se ha puesto a disposición de esta situación tan inusual. Y particularmente este programa, Activar, trabaja con todas las universidades públicas y hacia el interior claramente quienes son los actores principales. Son los docentes, no docentes, autoridades y estudiantes que cursan las materias de salud. Son los docentes, no docentes, autoridades y estudiantes que cursan las materias de salud.